El gesto de la muerte de Jean Cocteau Un joven jardinero persa dice a su príncipe Sálveme, por favor, sálveme. Encontré a la muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro quisiera estar en Ispaján, el bondadoso príncipe le presta sus caballos y por la tarde el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta ¿Esta mañana por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, señor, le responde, sino un gesto de sorpresa pues lo veía lejos de Ispaján esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispaján.